Las claves del partido. Sí, sobre todo el planteamiento, que creo que hoy se ha vuelto a la defensa de tres, con dos carrileros. Sí es cierto que por momentos el Betis ha intentado tapar la salida de balón de la Real Sociedad con una línea de tres medias puntas y un delantero central, Loren, pero que ha estado muy móvil. Prácticamente ha sido un media punta más. La idea era oxigenar la salida de balón de William Carballo, obteniendo el futbolista portugués distintas alternativas, sobre todo para los centrales. Tanto Joaquín por un lado, como Canales por otro, e incluso el propio Giovanni Lo Celso venía tanto a izquierda como a derecha a oxigenar, como decimos, esa salida de balón. ¿Dónde ha estado la clave? La clave ha estado, en primer lugar, en la movilidad constante de Loren Morón, un trabajador nato. Lo hemos visto en banda, tanto derecha como izquierda. Lo hemos visto, además, siempre muy participativo, jugando de cara. Al final, dando ese plus en la fase ofensiva. Pero, para mí, al menos la clave ha estado en la velocidad de los dos laterales, en cómo han llegado al mismo tiempo, como hacía mucho tiempo que no hacía el Betis. Y eso ha permitido dar una amplitud y, por supuesto, la incorporación de toda la línea de ataque. Meto en la línea de ataque a los tres medias puntas, porque como hemos venido reflejando en los últimos encuentros, tanto Giovanni y Lo Celso, con un gol que prácticamente estuvo a puntito de entrar, pero despejaron en la línea. Y después Canales, en el primero del Betis, han estado muy finos. Un Betis que ha sufrido bastante cuando la Real Sociedad ha hecho una presión alta, que cuando ha estado en el campo rival ha estado muy cómodo, que cuando ha tenido que replegar es cierto que ha sufrido más, pero me parece que luego ha estado muy serio, muy contundente, manejando el tiempo de partido. Seguramente no ha sido el partido más bonito para ver, nos ha hecho sufrir muchísimo, pero bueno, yo creo que esto va en el ADN Bético también. Pues sí, sin duda.